Hoy hay una propuesta nacional que se llama mochila y polla, tienes hijos en edad de estudiar, el gobierno te da todos los útiles que se necesitan para que estudie el niño, ya no nos sorprende porque ya pasa en Hidalgo, o me equivoco, aquí debajo de la mano que se pueda decir que aquí en Hidalgo ya recibe mochila llena, todos los niños, todos los niños, gracias a dos personas, gracias al exgobernador que nos escuchó, que instituyó el programa de útiles escolares y gracias al gobernador Francisco Oliveira, que además de los jóvenes, ahora los mejores, los mejores escolares para los adultos de la ciudad.